¡Aloja nalgonas! Bienvenida a tu rutina de hoy. En la rutina de hoy vamos a usar la banda amarilla. ¡Vamos! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de nalga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abre bien separadito. Puntita, puntita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Una, dos, tres, ocho, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Segunda. Tres, dos, uno, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de nalga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abro, abro. Abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, ocho, siete, ocho, seis, cinco, cuatro, cinco, seis, ocho, cinco, seis, ocho, seis, ocho. Dez, diez, uno, ocho, siete, ocho, nueve, diez, diez, ocho, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Tres, uno. Dez, nueve, or sports, nueve, diez, nueve. Todos. Dos, uno, pa. Tercera. Tres, dos, uno, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de nalga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abro, abro. Uno, dos, tres, cuatro, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Abajito. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Última. Nice and sweet. Tres, dos, una, vamos. Cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abro, abro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Tres, dos, uno, vamos. Tres, dos, tres, ocho, nueve, diez. Último. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo, baby. Gracias por elegirme como tu coach. Todo lo puedes.